¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo donde tenemos que repasar la jornada de la NBA El opening night donde ayer tuvimos dos partidos, el primero entre Boston Celtics y Filadelfia Partidazo de los verdes, partidazo de los Celtics, increíble actuación defensiva Cómo funcionaban las ayudas, las coberturas, dos contra uno sobre Joel Embiid Cómo frenaban Jason Datham y Jalen Brown constantemente al pivot Cameroon Tenemos que hablar de lo que sucedió y de lo que han hecho tanto Jalen Brown como Jason Tatum Y también tenemos que hablar del partido y de la victoria de Golden Seed Warriors frente a Los Ángeles Lakers Ayer los Warriors recibieron el anillo que ganaron el año pasado ante Boston en las finales de la NBA Y anoche ganaron, iba a decir destrozaron, pero bueno, ganaron a Los Ángeles Lakers En un partido que dejó malas sensaciones del equipo californiano porque LeBron James atizó a Los Lakers A la gerencia y Kendrick Perkins abofeteó al equipo y sobre todo a Rob Pelinka Así que vamos con el vídeo Por cierto, antes de ir ya con el vídeo me gustaría avisaros de que esta noche, ya sabéis, os recuerdo Plataforma Morada, vamos a ver el partido seguramente entre Pelicans y Brooklyn Nets Y aparte de estar reaccionando a ese partido y estar narrándolo y comentándolo Estaremos también con el ojo puesto en el partido de Chicago Bulls contra Miami Heat Pero si queréis que hagamos el partido de las 4 de la mañana horario español entre Dallas Mavericks y Phoenix Suns Os pido que nada más y nada menos lleguemos en este vídeo a 500 likes Si llegamos a 500 likes en este vídeo, hago en la Plataforma Morada porque a partir de hoy ya todo es allí Y hago, aparte del Brooklyn Nets contra Pelicans y de poner el ojo en el Chicago Bulls Miami Heat Hago el partido entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks Ese reencuentro entre Devin Booker y Luka Doncic Así que ya sabéis, 500 likes y lo hacemos Ahora sí, vamos con el vídeo Los Boston Celtics comenzaron la campaña 2022-2023 como una casa en llamas Desde el buen sentido, lo digo desde el buen sentido porque tanto Jason Dayton como Jalen Brown Lideraron a los Celtics, incendiaron a los Sixers Estuvieron constantemente on fire Al final los Celtics derrotaron a James Harden y a los 76ers de Philadelphia en el TD Garden El martes por la noche, 126-117 para la primera victoria de Los Verdes Tatum y Brown también lograron alcanzar hitos históricos en el camino hacia esa victoria contra Philadelphia Porque según ESPN Satsaninfo, Tatum anotó 35 puntos con un eficiente 13 de Bain en tiros de campo Con dos triples y con esto ha superado a Paul Pierce con la mayor cantidad de puntos De un jugador de Los Celtics antes de cumplir los 25 años dentro de la franquicia Dentro de Los Celtics Claro, este ha sido el partido número 66 de Tatum que alcanza los 30 puntos Y si todo va bien, pues debería de haber más partidos así antes de cumplir los 25 años en Los Celtics En marzo de 2023, Tatum también consiguió atrapar 12 rebotes, 4 asistencias, un robo y un bloqueo en 39 minutos Para hacer que todos sus dueños de la fantasy sonrieran de oreja a oreja porque ha puntuado bastante bien Brown por su parte tampoco estuvo nada más con su actuación Al final anotó 35 puntos, 14-24 en tiros de campo, 4 triples en 39 minutos Y como señaló Tim Reynolds de Associated Press Brown es el primer jugador de Los Celtics en anotar al menos 30 puntos en 3 aperturas de temporada consecutivas También es el segundo jugador de Los Celtics en la historia en tener 3 partidos de 30 puntos en un inicio de temporada Y además, tanto Tatum como Brown son los únicos compañeros de equipo de Los Celtics en anotar más de 30 puntos en un primer partido Los Celtics llegarán tan lejos como les lleve, les conduzca esta dupla, ¿no? Tanto Tatum como Brown Lo próximo ahora mismo para Boston es otro enfrentamiento duro de conferencia este contra Miami Heat el viernes Así que veremos qué pasa en ese partido, qué es lo que ocurre Tenemos ese Miami Heat versus Celtics, Celtics versus Miami Heat Pero ya os digo que va a ser un auténtico partidazo, sobre todo físico y defensivo Que ayer tuvimos un partido con mucho contacto, un partido físico Un partido que al final se decantó a favor de los Celtics por la defensa Increíble las coberturas, increíble las ayudas Al final, muchos hablabais de que sin Imi Udoca los Celtics iban a cambiar Nada más lejos de la realidad, sinceramente, o sea, fue espectacular, espectacular Y a mí, sinceramente, me gustó mucho en todo momento Me gustó muchísimo Boston, cómo jugó, cómo encaró, cómo afrontó el partido Y cómo leyó el encuentro para enfrentarse a los Sixers Cosa que no me gustó tanto de Filadelfia Y ahora vamos con los Lakers, vamos con el equipo dorado y púrpura Porque, pues bueno, no hubo muchos aspectos positivos que destacar En la derrota del equipo californiano ante Golden Seed Warriors Ante los de San Francisco en el opening night Y Kendrick Perkins salió para criticar y abofetear públicamente a Rob Pelinka Después de que los Lakers apenas dieran pelea el martes por la noche a los Warriors El analista de la NBA y ex compañero de equipo de LeBron James Crítico al general manager y arquitecto del roster de los Lakers Sobre cómo está construido ahora mismo el roster de los Lakers Rob Pelinka debe avergonzarse de sí mismo por este roster que armó fuera de temporada Dios bendiga América Esto es lo que dice Kendrick Perkins Al final es difícil no estar de acuerdo con Big Perkins Al final los Lakers, pues pensar que obtuvieron algunas actuaciones estelares Bastante estándar de Anthony Davis y LeBron James El primero terminó con 27 puntos, 6 rebotes, 4 robos, un bloqueo Mientras que el segundo, pues bueno, acumuló 31 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias Incluso Russell Westbrook, pues bueno, tuvo una salida sólida Una actuación bastante considerable, ¿no? 19 puntos y 11 rebotes, no está mal Está claro que más allá de esos 3, los Lakers tendrán dificultades para obtener contribuciones de otros miembros del equipo Al final el resto combinado tuvo 32 puntos con Kendrick Nann como el único contribuyente de 2 dígitos 13 desde el banquillo Y es difícil juzgar por completo a los Lakers también, ¿no? Al final se enfrentan a los vigentes campeones, a los Warriors Un equipo que está construido ya Un equipo que ahora mismo pues funciona No solo, pero ya me entendéis, ¿no? Al final ya cada uno tiene las cosas bien claras de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo Mientras que los Lakers, pues bueno, sí, te pueden funcionar Anthony Davis, LeBron James En algunos momentos Russell Westbrook, que repito, no tuvo una actuación mala Pero más allá de ahí, al final los Toscano Anderson, Lonnie Walker, etcétera, etcétera Son jugadores jóvenes que se tienen que adaptar a su nuevo equipo Y esto, claro, sin mencionar, sin mencionar que tienen un nuevo entrenador Un nuevo esquema que lo cambia todo, ¿no? Porque al final el esquema de Darvin Ham va a ser diferente al esquema que, por ejemplo, tenía Fran Bogle en su momento Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que LeBron James no pierde el tiempo y mandó un mensaje, un mensajito Tras la derrota contra Golden State Warriors Minutos después de que los Lakers, pues bueno, consiguieran un 10 de 40 Un 10 de 40 desde la línea del triple contra los Warriors En esa derrota por 123-109 en el Chase Center LeBron James, quien sin esfuerzo, pues bueno, anotó 31 puntos 14 rebotes, 8 asistencias, 12 de 25 en tiros de campo 3 de 10 en triples Usó su intervención para criticar la gerencia y la manera de construir el roster Más o menos lo que ha criticado, por ejemplo, Rob Pelinka Y esta fue su respuesta a Dan White de Los Ángeles Times Cuando se le pregunta acerca de las dificultades de los Lakers Para, pues bueno, anotar triples, etcétera, etcétera Diciendo Quiero decir, no lo sé Creo que estamos teniendo una experiencia excelente Y creo que también podría haber equipos que nos den una apariencia excelente Quiero decir, para ser completamente honesto No somos un equipo construido con un gran tiro Y esa es la verdad del asunto No es que estemos sentados aquí con muchos tiradores en nuestro equipo Pero eso no nos impide seguir tratando de obtener excelentes oportunidades Y cuando las tienes, las tomas Pero no estamos sentados aquí con un grupo del más de 40% Siendo tiradores de triples en su carrera Pero quiero decir, mantengámonos Esto es lo que dice LeBron James antes de, pues bueno, esta metáfora que lanza Sería como un equipo de NFL Un equipo de fútbol americano Y había un montón de muchachos que estaban debajo de corredores de ruta Y se preguntaban por qué el quarterback no está lanzando pases de más de 20 yardas Por el campo, ¿no? Por el terreno de juego Eso no significa que no puedes ganar Tom Brady lo hizo Además de la situación de Russell Westbrook Pues bueno, recordar que el tiro de 3 es uno de los aspectos a mejorar en el roster de los Lakers Al final, pues bueno, Rob Pelinka ha construido el roster que hay Han perdido o ya no tienen a jugadores tipo, por ejemplo, Malik Monk Carmelo Anthony o Wayne Ellington No agregaron tiradores consumados durante el verano, durante la temporada baja Y tal y como están las cosas, claro Patrick Beverley 37,7% Kendrick Nunn 36,5% LeBron James 34,6% Poseen los 3% de triples más altos de su carrera en el roster La realidad de los Lakers es la que es Al final el problema en cuanto a tiros de 3 es algo que ya se lleva arrastrando desde el año pasado No es algo que ha surgido ahora, ¿no? Y es algo que deberían de mejorar y deberían de haber mejorado ya durante la temporada baja Creo que podéis estar de acuerdo o no con las críticas, por ejemplo, de Kendrick Perkins Diciendo que Pelinka debe de estar avergonzado con el roster que ha construido Al final la oportunidad sigue estando ahí Recordar que Gunnarowski dijo que durante toda la temporada se esperaba que los Lakers movieran fichas Hicieran algún movimiento Charles Barkley el otro día, pues bueno, directamente pidió que... El otro día, digo ayer, pidió directamente que los Lakers le han robado la alegría a Russell Westbrook Y por lo tanto le deben de traspasar lo antes posible Bueno, al final la oportunidad está ahí El hecho de... La posibilidad de traspasar a Westbrook a Indiana te daría Buddy Hill y te daría a Miles Turner Pero claro, debes de soltar los picks que no quieren soltar los Lakers Ese es el problema Entonces, pues bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto Aparte de esto, os pongo el anillo de los Warriors Aquí lo estaréis viendo, ¿vale? Para que lo visualicéis Os deslumbre porque es impresionante A mí me gusta mucho el anillo que dieron ayer a los jugadores de Golden State Warriors Y nada, como digo, victoria de Boston Celtics ante Philadelphia 76ers Impresionante Jason Tatum Impresionante Jalen Brown Impresionante la defensa del equipo Manteniendo la esencia del año pasado Y decepcionante derrota de los Lakers Brillante los Warriors Con un Lebron James quejándose del equipo Y con un Rob Pelinka criticado por la falta de tiradores en el roster ¿Estáis de acuerdo con Lebron? ¿Estáis de acuerdo con Pelinka? ¿Os ha gustado el partido de los Warriors? ¿También el de, por ejemplo, los Celtics? ¿Os ha defraudado alguien en Philadelphia? Por aquí, like, subscribe Y ya sabéis, esta noche en la Plataforma Morada Nos vemos con el partido Brooklyn Nets New Orleans Pericans Nos vemos, mavois Chao ¡Suscríbete al canal!